EN LA ESCUELA. TAPO, ¿QUÉ TAN BUENO ERES EN LA ESCUELA? YA TIENES RANDO QUE NO VOY. G-N-G-N-A-C. ES QUE NO SÉ CÓMO SE ESCRIBE. B-A-R-O. BARUBERO. DE GRANDE E-L-O. BUENO, NO SÉ CÓMO SE ESCRIBIÓ. ENZO RCO. ENZO RCO. R-O-C-C-O. SÍ, ERA UNA C. E-B-S-O-N-P-U-C-A-M-E-E-E. BIEN. ESTE, Z-A-M-E-V-U-Z-A-M-E-E. W, R, E, T, A, V, I, Z, C, A, Y, A. Resultado. A, B, K, I, L, E, Z, O, S, O, S, S, H, U, R, T, A, D, O. ¿Dónde cumpliste este reto? Sí, ahí medio trompitado, pero nos salió un poquito.